Mamá e hija arco iris aman el brillo y los colores brillantes. Y a la familia oscura le encanta el color negro. ¿Podrán llevarse bien? Mira a Lalilu para descubrirlo. Jessie y su hija Sue van a dar un paseo. La bebé copia todo lo que hace su mamá. Cuando Jessie se cepille el cabello, Sue se arregla las colas de caballo. Su mamá se está poniendo los zapatos. Y Sue también quiere usarlos. No puedes llegar muy lejos con tacones como estos. Ten, será mejor que uses tus propios zapatos. Jessie está eligiendo un bolso. Ella sabe elegir accesorios. Su hija también se está preparando. Pero lleva una maleta. Oh no, no encaja. Luego ve un cubo arco iris. Ese es un accesorio mucho mejor. Bueno, ¿estás lista? Vamos al parque. Haz un cubo para la muñeca oscura. Agrega una manija hecha de alambre. Píntalo negro. Podemos usar esta pieza y un palillo para hacer una bonita pala. El set negro para jugar en la arena hará feliz a la bebé oscura. Donna y su hija Yumi también vinieron al parque. La bebé siempre juega en la parte oscura del arenero. Es mucho más interesante jugar con arena oscura. Pero se vuelve aburrido con el tiempo. Nuestra madre dulce decidió sorprender a su hija con un regalo. Este set ayudará a la niña a construir cualquier cosa con arena. Eso está mucho mejor. Haz un arenero con una caja de cartón. Pinta la mitad con los colores del arco iris. Cubre la otra mitad con batidores de café rotos. Las gotas de pegamento crearán una atmósfera oscura. Parece realmente aterrador. Está cubierto de óxido y polvo. Hay ramas tiradas e incluso telarañas. Ah, mira estas aterradoras arañas. El lado arco iris tiene un aspecto completamente diferente. Las flores han florecido. Las paredes son brillantes y relucientes. Y parte de un arenero parece una maceta. Vierte el arena en el interior. Para que las niñas no se confundan. Dividamos el arenero. Vierte arena oscura para nuestra chica oscura. Y la mitad de Sue se llenará de arena arco iris. Las mamás llevaron a sus hijas al parque. Yumi es muy activa y quiere ser la mejor en todo. ¡Hey! No deja que Sue juegue en el tobogán. Ellas dos no se llevan bien. Tomar turnos en un columpio no ayudó. Una se interpone en el camino de la otra. Ahora están peleando y culpándose entre sí. ¡Oh! Necesitamos ayudarlas. Las mamás calmaron a las niñas y sugerieron que jugaran en el arenero. Para que ambas tengan su propio lugar. Parece que funcionó. A las chicas les encanta jugar aquí. Pero pronto empezaron a portarse mal de nuevo. La chica oscura se cubrió de purpurina. Y la chica arco iris se cubrió de barro. Y empezó a llover. Y las mamás tuvieron que llevarse a sus hijas a casa para limpiarlas. Convirtamos este recipiente de helado en una bañera. Primero resáltalo con pintura acrílica así. Luego usó una esponja para pintarlo de negro. La bañera está tan oscura como la noche. Agrega hermosos adornos de mármol. Lo hace lucir aún más bonito. Pega un plato de juguete a algunas decoraciones. Sujétalos al tubo. Píntalo de negro. Y la ducha está lista. Necesitamos agregar una perilla. Y podemos usar cuentas de madera para hacer piernas firmes. Un par de arañas cubrieron la bañera con telarañas. Pero a la familia oscura le gusta así. Después de lo ocurrido en el parque, hay que darse un baño. Incluso Yumi está de acuerdo. La mamá está llenando el baño. Hay suficiente espuma y la temperatura es la adecuada. Bebé, es hora de un baño. Te limpiaré bien. Pronto, la mamá también decidió tomar un baño ya que ambas quedaron atrapadas en la lluvia. Convierte un segundo recipiente en una bañera para la familia arcoiris. Pega piezas de Lego como patas. Cubre la tina con pintura acrílica. Agrega plastilina a las piernas. Pinta todo con los colores del arcoiris. Agrega una capa de esmalte de uñas y espolvorea con brillantina. Decora las paredes con flores. Podemos hacer una ducha con un tubo y algunos adornos. Hay un arcoiris detrás de las perillas. Torcer y girar estos diamantes de imitación es muy divertido. El baño de la familia arcoiris está tan limpio que brilla. La mamá vierte agua en la bañera hasta que parece una nube. Ahora puedo bañar a mi bebé. Sue, ¿te gusta el agua? Está calientita. Llena una botella pequeña con un slime. Este es un gel de ducha negro legendario. Agrega un lazo a un pompón esponjoso. A la bebé le encantará una esponja con forma de araña. No puedes encontrar cosas así en las tiendas. Coloca una mesa más cerca de la bañera. De esta manera será más conveniente para Donald alcanzar el gel. Tienes que vigilar a Yumi todo el tiempo. Ella ya comenzó a jugar. Y a la mamá no le importa salpicar un poco de espuma sobre su hija. Pueden jugar en el agua y bañarse también. Después de jugar un poco, Donna logró relajarse en la bañera. Jessie ama el cuidado de la piel. Haz lindas botellas con cuentas. Pega etiquetas con nombres para no confundirlas. Mamá eligió una botella con espuma. Y luego una segunda de gel. La espuma es tan brillante. A Jessie le encanta jugar incluso más que a su hija. Ella le muestra lo divertido que es jugar con espuma. E incluso puedes hacer nuevos peinados. Oh, solo necesitas usar tu imaginación. Mamá e hija se dieron un buen baño. Ahora están bien limpias. Hagamos juguetes de baño para Yumi. ¿Patos? De ninguna manera. Tiburones. Eso está mucho mejor. La arcilla se convierte fácilmente en un pez. Y hay más. Ya están agitando sus aletas. Cobre a los tiburones con pintura acrílica. Dibuja ojos, boca y dientes afilados. Pero no te preocupes. Nos están sonriendo. Mamá, papá y un hijo están listos para ir a nadar en la tina. Don abierte el agua y agrega tiburones para Yumi. Cuando la bebé los ve, deja de estar inquieta y finalmente se relaja. Gracias, tiburones. Necesitamos hacer un atuendo arcoiris para Jessie y Sue. Haz un vestido ajustado con tela elástica. Realmente le queda bien. Corta una tira fina de tul. Usa un globo como cinta elástica. Mide la cintura y pon el elástico sobre las tijeras. Dobla las tiras en dos y pásalas así. Alterna diferentes colores de tul. Después de todos estos pasos, hicimos un tutu brillante. Agrega correas a los hombros. Y una hermosa pieza brillante decorará el escote. Ata una cinta de raso alrededor de la cintura para hacer un gran lazo. Decora el atuendo con pedrería. Todo debe brillar. La madre y la hija trabajaron muy duro para elegir la ropa adecuada. Estos vestidos son perfectos. Sue no puede dejar de mirar el tutu en el espejo. Cariño, ¿te ves tan hermosa? Como una pequeña mariposa. Jessie y Sue se pusieron atuendos a juego y salieron a caminar. Dona y Yumi tampoco perdieron el tiempo. También prepararon atuendos similares. Y ahora es el momento de mostrárselos al mundo. Sal y enséñanos. ¡Guau, son hermosas! Como princesas oscuras. ¿Estás lista? Es hora de dar un paseo por el parque. Corta los batidores de café en trozos. Puedes hacer un banco estable con ellos. Agrega un respaldo. No dejes que se tambalee. Y las piezas pueden ser patas firmes. Primero, cúbrelos con pintura. Luego pinta una parte de los colores del arco iris. Deja el segundo negro. Una flor oscura crecía desde el lado. El musgo crecía en el marco y las arañas cubrían el banco con telarañas. Es lo contrario en la otra mitad. Eso se ve diferente. En un banco como este, cada niña tiene su propio rincón. Veamos si eso las acerca. Donna y Jessie se reconocieron rápidamente. Siempre se destacan entre la multitud. ¿Qué piensas? ¿Ayudó a las chicas? ¡Seguro! Un baño caliente hace maravillas. Y eso es cierto. Yumi no puede dejar de hablar con Sue sobre su nuevo tiburón. Y Sue le cuenta sobre su espuma de baño colorida. Sí, funcionó. Las chicas realmente se hicieron amigas. Dale me gusta a nuestro video y suscríbete a LaliLoo. Para no perderte ninguna de nuestras nuevas manualidades. Hola. ¿Qué piensas? La hormiga militares. Este es un modelo de crecimiento. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? La hormiga militares. ¿Qué piensas? ¡Gracias!